En Zacatepec se anuncia cursos para elaborar productos de limpieza. Son dirigidos especialmente a las mujeres para que, bueno, aprendan a hacer este tipo de productos y además puedan comercializarlos. Es una oportunidad para adquirir habilidades prácticas y útiles para el hogar. Aprender a elaborar tus propios productos de limpieza, es lo que dice la instancia de la mujer. Y yo le agrego, ¿no? No se trata de que ya aprenda a hacer los productos y ya se ahorren. No, se trata de que también los pueda vender, pueda generar una actividad económica a través de esta capacitación. Este curso se va a realizar el próximo 4 de julio, ¿verdad? Ahí tiene los detalles en dónde se va a realizar y lo que va a costar. Gracias por ver el video.